Hoy estoy con Marta López, mi amiga Vamos a hablar sobre el famoso tema de las operaciones estéticas Es un tema en el que yo hace muchos años Pensaba no hacerme nada, pero porque era la típica Que decía, bueno, natural, no sé qué Pero mi real complejo desde siempre Desde pequeña sí ha sido la cara Y bueno, llegó el gran momento porque a mí me preguntan Que qué me he hecho en esta carita Fotos anteriores que ya las puse para aquí Para que puedan ver la diferencia ¡Gracias!